Que le suene mi trompeta, ponte activa, enseñame una t***a, dale pa' ya que no fume chegueta. Muevelo mami, de arriba abajo, mueve esa chapa, no es que relajo, a tu novio mándalo pa'l garajo y disfruta lo que el pequeño te trajo. Porque me sobra el cash, 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 ando forrado en cash, 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 mucha mami, mucho cash, 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 botando pila de cash, demasiado cash. Y tráime a tu amiga también, pa' pasarla muy bien, pa' que vean cómo huelan los billetes de ese. Dale a tu amiga también, pa' pasarla muy bien Pa' que vean cómo huelan los billetes de ese Mucho dinero Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca